¡Suscríbete al canal! 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 No, yo creo que es igual O sea, para los dos es igual de mal La neta, al final del día es ser infiel Y para los dos debería ser igual Que sí se estigmatiza más a las mujeres, sí Que no debería ser, pues no Yo opino y puse una cosa también en Facebook A ver Que si hubiera sido hombre, para mí Creo que nadie lo hubiera dicho Que todo el mundo hubiera dicho ¡Ay, qué natural! Se fue de... ¡Qué macho! ¡Qué buen hombre! ¡Qué viril! No sé, algo así Pero como fue mujer Como fue mujer Todo el mundo se la aventó Pero también es una fea mujer Porque... Si te vas a casar ¿Para qué haces eso? Y también ¡Qué pinche mala amiga tiene! Esa mala amiga... Pero es que un video fue de la amiga Y otro video fue de un güey Que estaba ahí Pero fue gracias al video de la amiga Al momento en que estás haciéndolo A ver, Rafa Estás haciendo eso También hay que... Bueno, hay que darle beneficio de la duda ¿Qué te iba a decir? En que tiene 20 años Se va a casar Igual quiere decir No quiero casarme Sin probar los manjares de la vida No sé Digo yo Pero prueba los queditos Pero sí, obviamente Si tú ves a una mujer con un velo Que se hace con otro güey Dices, la grabo Y esto lo hago viral Sí, porque todo comenzó Porque ella llegó con sus damas de honor Vestida de blanco Y su velito Con un velo Diciendo que se iba a casar Y no habían pasado dos horas Como dice el video Y ya estaba Pero bueno Es que también, bueno Y ahí también implica un poquito la edad Digo yo Imagínate de qué hora están tomando esas mujeres O a lo mejor no está acostumbrada a tomar Porque el alcohol No le cae bien a todo el mundo Yo creo que el tema debería ser Los estragos del alcohol A ver El alcohol Sí, porque todos hemos hecho alguna vez Alguna estupidez Alcoolizado Sí, pero no nos íbamos a casar Yo me casé con una vieja En Las Vegas, borracho No, no tienes visa Oye, ahí todos Ni tengo pasaporte Si no tienes visa La verdad yo tampoco tengo visa Denmela para que me vaya Por favor Por favor No, yo borracho Lo más que he hecho Sí son osos Pero no con otras No con mujeres Sino tú Sino guacarear en los zapatos Sí, el oso de la peda Sí, osos Pero la verdad nunca he hecho algo promiscuo La neta No Es que también si vas con amigos No está padre que te graben El alcohol no me hace eso No No, los amigos no debieron haber Las amigas No, no está padre que te graben O sea, hago de figuros No, todo está mal Digamos que a la niña Se le subió el potasio Exacto No, se le bajó el potasio Se le subió el potasio Y dijo Pues ya aquí soy Me voy a casar en tres días Exacto Voy a despedir Es que como se le bajó el potasio Se quiso despedir Ella se puso una buena despedida de soltera Y las amigas a de culera Envidiosas, solteronas Que se me hace que Cueñas de gato Pense lo mismo Pense lo mismo Viejas como Y a ver, ahora que estamos los jueves ¿Qué tal? ¿Los jueves qué hay para hacer? Cuénteme ¿Los jueves? Los jueves son un buen día para salir ¿Juevebes? ¡Juevebes! O sea, que el click se va a convertir Como en un precopeo Para toda la gente Veo el click Y luego me voy De hecho, lejos trae como un tequila Y hacer así una noche especial Y ahí nos damos cuenta Y nos trago el alcohol en vivo Y ahí nos vamos dando cuenta Cómo nos vamos perdiendo ¿Tú qué haces los jueves, por ejemplo? A ver, los jueves ¿Sí? No, bueno, lo que hacía antes Este... Iba por aquí en la condena Yo recuerdo los jueves de la juva ¿Te acuerdas los jueves de la juva? Muy buenos Terminábamos aquí en un lugar Vaya, vaya También teníamos 21 años También Éramos jóvenes Hace dos años Sí, eso también era el que tal De nuestra edad Éramos unos chamaquitos de pecho Pues ahora los jueves Ustedes ya se imaginarán Estoy muy tranquila en casa, la verdad Nada más de eso Pero bueno, empezamos entonces como el click Precopeo ¿Sí? ¿Sí? Pueden ver el click y de aquí Vámonos Una pregunta Del mismo tema Ustedes, en su opinión personal ¿Perdonarían algo así? A ver, ya está, vas Ya está, la verdad Mira, yo la verdad lo que opino Si me lo hicieran algo así La neta, la neta Igual de viral Igual de viral No, deja tú lo viral Sí está horrible Porque obviamente está tu personalidad Y ya sabes Y la gente te saca la foto Por orgullo Bueno, sí Horrible, qué horrible La neta Pero yo, yo, yo Creo que eso no me importaría tanto Sino el hecho de que Pues te lo hicieron obviamente, ¿no? Yo no lo perdonaría Para mí sería algo Imperdonable O sea, ni siquiera diría No, sí, bueno Es que voy a cambiar Ay, sí Sí puede cambiar la gente Yo sí opino que la gente puede cambiar Esa es la verdad Yo creo que sí puede cambiar la gente Pero ya algo tan obvio ¿No? Porque no fue el que ligar O no fue el que le dio un piquito No sé Lo quería echar Pues la neta O quién sabe Porque no nos metimos Y el güero era un mirraizazo No nos metimos hasta la recámara Pero ¿Tú lo perdonarías, Lucina? Yo definitivamente no lo perdonaría Porque, ¿sabes qué? A mí sí me Bueno, no es de que me interese De que todo el mundo se enteró Pero oye, no manches Si ya todo el mundo se sabe Imagínate, mi mamá Lo odiarían Imagínate la boda Y van a ir a la boda A ver qué pedo Exactamente La boda todos estarían así Oye, ¿sabes qué? ¿Qué va a ser la borracha? Lesiones por internet Oye, todo así Llega el camarero Y el señorita, ¿quiere algo de ver? Un beso O un beso Va a querer ir a beber O vamos al baño O droga Yo no, yo no ¿Tú te lo perdonarías? A ver, Rafa, ¿tú lo perdonarías? Hay un refrán Que dice Que lo que duele No es el El cuerno Ajá Sino la burla De los amigos Sí Entonces yo creo que Por más que perdones Y perdones Llega un punto en que dices ¿Cuánto me va a aguantar el bullying? Perfecto No, y aparte Y aparte la gente La va a querer de verdad Y la va a respetar O sea, bueno Yo si fuera el amigo Le tiraría acá Ajá Un mal amigo Un mal amigo La pones pedo Y qué pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Coralina Si tú vas a casar Y la soltaste Imagínate ella así Con sus damas de honor Y la que la grabó Así Grabándola ¿No? Y lo peor ¿Sabes qué? Es que ella no sabe todavía ¿Quién fue? No, ya no Que tenía las uñas azules Y todo eso Sí Ya hicieron el Hicieron ya la investigación Y que nunca mueras Que traía la misma bebida Porque saca su bebida Y las uñas Y las damas de honor O sea, fue una de sus amigas Que ahí estaba Con sus uñas azules Y yo le dije Perra ¿En qué momento Yo creo que le gustaba El que iba a ser su esposo O sea, algo así Porque O la odiaba O la odiaba Y ahora hay memes De él también O sea, no solamente De ella Pero como el cornudo Pero el punto Y la conclusión Es que él La perdonó Y se van a casar Pues sí No sé si eso es de Un macho alfa así Extremo Power Ranger rojo Pero Pues está muy enamorado Talgo Está muy Pero está muy ¿Ustedes creen que funcione Una relación así? Se va a vengar después Yo siento Siento que es igual Y es igual cuando Es lo mismo Se va a vengar Oye, ¿qué tal? Ay, ahorita se me ocurrió ¿Qué tal que hace la boda Y porque la paga Los papás Y la deja ahí en el ¿Qué tal que le diga Y dice Oiga, quiere, no sé qué No acepto por fin ¿Te imaginas eso? Eso estaría bueno Yo se lo haría Sí Si fuera O se pone el bien pedo Ese día Y se agarra La gama de honor La gama que la grabó O igual aplica El ojo por ojo Y dice Ah, me caso con ella Pues le hago la vida Cuadrito Yo se me hace Que no se va a casar Con ella Y si se casa Con ella Pues igual No, si se va a casar Si se va a casar Pero fíjense Volviendo a los jueves De madre La condesa Hoy tenemos A un invitado Muy especial Nos va a acompañar De la revista digital DF Condesa ¿Quién? DF Condesa El buen Alfonso Alonso Alonso Perdón Alonso Para los que no se dan El chiste Que él siempre le decía Es un chiste local Lo conoce de pequeño Y le dice Alonso Va a venir Para sacrificarnos De esta revista virtual Que él tiene Que es DF Condesa Que está súper súper padre Y tienen Todo lo que ustedes Se pueden entretener En la condesa Aquí está Cosas nuevas Arte Música Teatro Todo, todo, todo Aquí él lo pone Claro que sí Y mañana Es su tercer aniversario Entonces vamos a tenerlo Para que nos comente ¿Cómo va a estar Esa fiesta de mañana? Va a haber teatro Mañana Alcol Teatro En vivo Unos 15 minutos Nos está explicando Y alcohol Y alcohol Va a haberte un poquito De todo Así que vamos A un corte musical Gus ¿Qué canción va? Esta canción se llama La Canelaria Algo así Y me la manda Otro influencer de internet Un compañero Que se llama Chico Persever Chico Persever Saludos a Chico Persever Vamos a este corte musical Chico Persever No, 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 no. Y regresamos a la cabina del click y ya estamos con Alonso de D.F. con L.E.A. ¡Ea! ¡Bienvenido! Tenemos mucho que platicar, ¿no? Sí, muchísimo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir con nosotros. Cuéntanos un poquito de este portal. Pues, miren, D.F. Condesa es tal cual un portal, una revista digital en la cual hablamos de todas las diferentes cosas que hay por hacer aquí en la Colonia Condesa. Que, pues, bueno, ustedes lo saben muy bien porque ustedes son aquí vecinos, ¿no? Entonces, pues, hay muchísimas cosas por hacer, desde irte por un café, ir a algún bar, algún antro, ¿no? Hacer deporte también, ¿no? Obras de teatro. Obras de teatro, justamente, conciertos. Casar Pokémones. También, está ahorita muy de moda, sí es cierto. Casar Pokémones, sí. Ahí pones la aplicación, sale mi tía, mi abuela. ¡Casar Pokémon, güey! Sí, pues, entonces, básicamente, este medio, esta revista digital, D.F. Condesa.com.mx, habla, pues, de todos estos temas, de todo lo que acontece aquí. Como ya platicamos ahorita, también, este, hacemos difusión de conciertos, teatro, ¿no? Hacemos invitaciones a nuestros usuarios para que vayan a ver diferentes obras. Regalamos también cortesías, que tengamos dos por uno. Inclusive, también para acá, para la audiencia. Vamos a tener algunos regalitos para mañana, justamente. Entonces, vamos a tener ahí algunos pases dobles para una obra de teatro en el círculo teatral. Y a las personas que tuiteen ahí, que estén ahí, este, en interacción con nosotros, vamos a dar más detalles. Entonces, pues, bueno, ahí quédense pendientes. A ver, cuéntanos del evento de mañana, el tercer aniversario de D.F. Condesa. Exactamente, pues, ya, este, tal cual como lo dijiste, ya cumplimos tres años, por fin. ¡Ea! Mañana. No es fácil, ¿eh? Sí, no, nada fácil, este, y, pues, bueno, estos tres años han sido tal cual, pues, complicados. Han sido también, este, tres años en los cuales, pues, hemos ido creciendo poco a poco. Ahí está un poco de la imagen que manejamos algunos de los medios que van a estar invitados mañana. Y, este, y, pues, bueno, ahorita la verdad es de que, pues, también ustedes estén invitados para que vayan, ¿no? Gracias. Ahí vamos a estar. Disfruten de esta dinámica que vamos a tener allá. El pastel gigante es el evento. Sí, exactamente. Ocupa como tres cuadras ahí, búsquenme. El pastel gigante es el evento, ¿no? Ahí va a ser justamente. Entonces, lleven su encendedor. Por favor, para encender, ¿no? Para hacer las velas. Y, este, va a ser mañana, 30 de septiembre, en Doméstico, que queda sobre Nuevo León 80. Ok. Es un lugar muy grande, muy bonito, ya lo van a ver ustedes y también todos los seguidores de aquí de Click están invitados. Es un evento en el cual no va a haber cover y es un evento en el que van a ver algunos shows ahí, pues, muy, muy entretenidos. Ahorita, como, no quiero dar como tantos, este, detalles. Que haya sorpresas, que haya sorpresas. ¡Sorpresas! Pero va a haber, este, teatro, stand-up, algunos patrocinadores también para darles una calidad de bienvenida y, bueno, más sorpresas, ¿no? ¿Va a haber bailarinas exuberantes, amigo? Pues, no, pero aquí lo organizamos. Yo, yo puedo hacer una, ¿eh? Yo puedo hacer una. Ah, abajo un bikini de dos piezas y abajo el tanga. No, y sin rosudar, así. Y me empezaron a vomitar en el pastel. El pastel gigante. El pastel gigante. Y está buenísimo eso, la revista, porque pasa que de repente te desconectas un poco de la fiesta a nosotros, que nos pasa que una que tiene novia, otra, y dices, ¿a dónde puedo ir? Te puedes meter a la revista y ver los lugares que están ahorita trending. Exactamente. En boda. Está súper bien. Justamente. Y tocamos ese tema de lo que hay por hacer día con día, tenemos una sección que es la más visitada, que es la sección de la agenda, en donde tú día por día puedes ir viendo a ver. Hoy es jueves. ¿Qué hay por hacer? www.dfcondesa.com.mx Y ahí hay la sección de agenda y pueden ver lunes, las promociones que hay, los eventos que hay, y de diferentes temas, ¿no? Nada más para fiestas, también hay. Claro. Tía, 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 tía. Todo lo que pasa en el Fondo de Cultura Económica, que también lo tenemos como uno de nuestros aliados, lo que pasa también en, por ejemplo, en los foros de teatro, que también tenemos toda la cartelera y también tenemos algunos beneficios. Lo que pasa también en clubes deportivos, que hay una sesión gratis de yoga, ah, bueno, pues también lo pueden ahí saber, ¿no? Y si de repente, pues, vengo yo un jueves y me meto, salgo de clic, busco qué hay que hacer, él, usted, de repente, ah, tenemos una cortesía, la persona mil, o hay como premios así. Hay premios también, justamente. Lo que hacemos mucho, la verdad, es por premios también, por ejemplo, a las personas que les gusta, por ejemplo, el fútbol, siempre hacemos ahí dinámicas de, a ver, atínale al marcador y si le atinas, te vamos a dar tal beneficio, ¿no? ¿Qué lugar prefieres? También hay un, como algún, este, formulario para que las personas llegan, oye, a mí me gusta este lugar, ¿no? El Chuchito Pérez, o el Tennessee, o cualquier lugar. O una obra de teatro, quiero ir a esta obra. O una obra de teatro también, efectivamente. ¿Qué beneficios para gente como mí que nos gusta el golf? ¡Oh, el golf! Ahora sí me la pusiste difícil. Te atoré, brother. Sí, ya. No dice ahí, cua, 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 cua. No dice el cua, 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 cua. Cua, 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 cua. Se la merece. Agarraste curva. Sí, lo conseguiste, lo conseguiste. Y así callado, así todo el programa, ya. El jueves, que digamos que ahora se convirtió al jueves del día, click. Sí. ¿Qué tenemos los jueves que hay que hacer, así, qué es lo que más teatro? Pues hay, este, teatro, hay una cartelera muy grande, para, para el teatro. Hoy, por ejemplo, hay una obra que se llama El color de agosto, que también ahí, inclusive, les podemos dar dos por uno a la audiencia de aquí de, 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 click. Oigan, queremos ir al teatro, a, bueno, a nuestros seguidores, este, les podemos dar un dos por uno, ¿no? Eh, hay también muchas promociones, hay jueves de DJ, eh, en, en varios lugares, ¿no? Entonces, la verdad es de que no me sé todos los lugares, pero sí, ahí en la página, ahí sí aparecen todos. Mi memoria no es como tan buena, pero ahí aparecen todos. Entonces, este, visiten la página, o síganos en redes sociales, estamos en Twitter, como, arroba, df, bajo, condesa, o en Facebook, diagonal, df, punto, condesa. Yo ya los estoy siguiendo. Para ser parte, para ser parte, tenemos que agregar. Seguirnos. Seguirte. Y ahí, este, ahí van a estar toda la información. Y ahí, justamente, el pastelote en Nuevo León 80, ahí es donde va a ser el reventón, y están todos invitados, no hay cover, se la van a pasar muy chévere todos. ¿No tienen pensado que sea el aforo, o hacer fiestón loco? Pues invitamos a todos nuestros seguidores, que ahorita, la verdad, desde que ya tenemos un número, ahí, importante de los seguidores. Ya no saben cómo van a entrar, pero van. Ojalá que, digo, invitamos a todos, ojalá. Y más cuatro. Que no vayan todos, porque si no, se mueve uno y nos caemos todos, sí. Pero va a estar bueno. Los granaderos a las tres de la mañana. Pues ahí va a estar presente el click. Sí. Y ahora, a partir de las ocho de la noche, igual también vamos a grabar un poquito ya, ¿no? Vamos a hacer unas capturitas. Me gusta, me gusta. Súper, súper. Pues vamos a ir a un corte musical. ¿Sigues con nosotros? Sí, quédate. Sí, claro. Para ver el tema de la noche. Vamos bien, Chino. Un corte musical y regresamos con más del click los jueves. En vivo. Vamos a ver mi video, mi video, mi video. Vamos a ver a Luciana. Síganme. Luciana. Sigan, vean mi video. Suscríbanse. Ese, véanlo. Ese, véanlo. Es muy bueno. Vámonos. Véanlo ya. Vamos a ver el video de Luciana. Vamos. Hola amigos, yo soy Luciana y soy Popondriaca. Uff, ya me siento perfecto. Vámonos. Hoy les daré unos cuantos tips para hacer que ese amigo que está perdidamente enamorado de ti se dé cuenta que a ti no te interesa, que es mejor que sigan siendo los mejores amigos que puedan existir en vez de otra cosa. Obviamente, de una forma amistosa y sin lastimar sus sentimientos. Comenzamos. Utiliza frases como... No eres como mi hermano. Eres mi hermano. Eres mi hermano. Ven acá, abrázame. Así harás que no haya una pequeña cosita de cositos microscópicos que puedan hacer una relación. No. No. Simplemente es tu hermano. No puede ser. No puede ser. Invítalo de fiesta a la casa de chico que tanto te gusta. Pero ojo, no le digas con quién vas. Tú solo llega a la fiesta, quédate con el chico toda la noche y asegúrate que tu amigo vea cómo te besuqueas con él. ¿Cómo te besuqueas con él? Eso va a asegurar que no puede haber nada. Trata de marcarle su celular varias veces al día para contarle de tus ligues. Cuéntale a detalle, cuéntale cada beso, cada abrazo, cada mirada, cada suspiro. Cuéntaselo para que se decepcione de ti. Para que vea que eres mala y que es mejor tenerte la mía. Enseñale varias fotos de tus ligues. Obviamente, de los más chulos. No le vais a sacar las fotos del chachalaca de enfrente que quiere contigo. No. Fotos de los más guajos. Enseñale prototipos de gente que nada que ver con él para que entienda que a ti no te gusta, ni te va a gustar, ni te gustará. Obviamente, sin lastimarlo, ¿no? Platícale que ser tu mejor amigo y confidente... Y confidente... ...significa tanto en tu vida que no sabrías qué hacer sin esa amistad. Uy, hermana. Haz que te dé un aventón a tu cita. ¿Por qué no que te lleve con el hombre que tanto te gusta? Quiere estar contigo, es tu amigo, ¿no? Siempre que te quiera abrazar, déjalo, déjalo que te abrace. Pero finaliza con un buen zape que le voltees toda la cabeza. Eso, amigos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegó este hermoso video y cultural, claro que sí. Dale like, compártelo para que tu amigo ese, el que tanto le gustas, entienda. Como que diga, ah, ese ya me lo aplico, eso también, y ese también. ¿Vio el video de Luciana? Ok, me retiro, ya. Compártelo con tus amigos, de verdad, te van a agradecer que los ayudes con esos pequeños tips que decepcionan a cualquiera, la verdad. Está horrible que te hagan eso, pero sí es el precio de que no pierdas tu amistad y que se dé cuenta que tú no quieres con él. Entonces, son unos buenos tips. Suscríbete a mi canal y sígueme en todas mis redes. En Facebook estoy como Luciana Oficial, que ya casi llego a 20 mil. Que tengan muy bonita semana, les mando muchos abrazos, muchas bendiciones, besos y... Bye. No era en vivo. Regresamos. Regresamos. Estamos en el chisme total, acá. Je, todo le pierdes muy bien. Cuántos aplausos se escuchan. Se escuchan más. Pareces como loca. Ay, me hablas. Ay, me emocioné, me emocioné. Seguimos con Alonso Alonso, tú qué haces, vamos aquí ¿Qué te gusta hacer en la Colonia Condesa? Pues miren, yo la verdad Con todos estos temas que hay Pues me empapo siempre mucho de todo lo que hay Entonces, por ejemplo, ahorita justamente Vengo de una exposición de arte De una chica que se llama Luciana Tutocaya Muy talentosa, igual que tú Yo creo que es el nombre Es el nombre Así como el golf de Yata Es el arte de Luciana Ella presentó su libro Entonces, siempre estamos como teniendo presencia De ir a los lugares Y hacer recomendaciones Estamos en vivo, que es el hashtag que utilizamos Ahorita, por ejemplo, también utilizamos el hashtag de en vivo Para mencionar que íbamos a estar aquí El hashtag es estamos en vivo De ustedes, ¿qué te lo usan? Sí, utilizamos como diferentes hashtags Hashtag cultura, hashtag en vivo Hashtag Hora de comer Que es como el más típico que utilizamos Y pues bueno, también hay algunos clubes deportivos En los cuales también ahí tenemos interacción Que también les voy a invitar a ustedes ¿Les gusta hacer ejercicio a ustedes? No Sí No, nada No, pero si me invitan A mí sí A mí sí A mí échenme Muy bien La verdad O sea, ¿qué decimos? ¿La verdad? ¿Decimos la verdad? ¿La verdad? ¿Una verdad que te guste? ¿Una mentirada que te da? Tú dilo No, 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 que sea la verdad Directo No, pues yo tengo un año que no hago ejercicio No me digas Sí A mí sí me gusta el ejercicio Pero no me motiva Como otra vez Entre todos Yo tengo 20 años 20 años No, aquí lo de ejercicio es Luciana A mí sí me gusta Pero la verdad Como muy mal Pero mal O sea, quedó bien y mal Pero sí me gusta Dice DJ Chiron Bueno, pues los voy a invitar A un día A una sesión de ejercicio También para hacer alguna cápsula Por allá Ah, si no, actores somos Nosotros nos ponemos ropa fit Y empezamos Hace 5 y en ese corte Y así No, 2 y corte A ver, cuéntanos Sí, pues también les comenté Esa parte de deportes También ahí estoy como involucrado En algunos lugares También los podemos invitar ahí Para que conozcan Algunos gimnasios O algunos planes De estos que están ahorita Como muy de moda Que son planes semanales Que son planes de 9 semanas De 8 semanas En donde tú te inscribes Y tienes un nutriólogo Por esta parte que comentas De que no comes bien Ahí tienes también Como una dieta Que te van poniendo Y te van checando semanalmente No he hecho carnitas Ajá No se vale también Pero no tan seguido Mira, quiero hacer crossfit Digo, ay, me gusta el crossfit Me meto y consigo promoción Y descuento y toda la cosa Con ustedes Sí, a través de nosotros Puedes conseguir la promoción Entonces De por vida Es buen momento Para comenzar a hacer ejercicio Sí Pues ya es el lunes Anímense, chavos Y para comer rico Octubre iniciamos ya Ay, súper Y también para restaurar ricos Exactamente Eso está increíble Porque de repente Como que te acostumbras A ir a los mismos lugares Y no hay como cambiarle Y conocer el tiempo Sí, qué tal para decir Sí, pues ahí síganos Sí, va a haber muchas recomendaciones Acompañadas de un beneficio Ok Y también los voy a invitar a ustedes Para que también ustedes prueben Y ustedes digan No, esa lunes es bien chismosa Ni sabe rico Bueno, a ver Vamos Nosotros Lo de probar Ay, sí, vamos a ir todos Sí, de comer vamos Ay, de probar todos Te das cuenta, Alonso Cómo cambia Ay, ejercicio No Sí Ay, comida Fiesta Vamos Al pastelote Al pastelote Mañana lo vas a ver A todos ahí Entonces mañana vamos a ir Vamos a estar grabando Con jefe Con mesa Sí, exacto Sí Perfecto Entonces nos vemos mañana En Nuevo León 80 Doméstico Ocho de la noche Están todos invitados Ahí nos vemos todos A las ocho de la noche ¿Villechino también está invitado? ¿Villechino? También tú y yo ¿Villechino? 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 Jálate también Vidal Vidal también está invitado Oigan y ahorita También les recuerdo Que para mañana Tenemos pases dobles Para una función de teatro Que está estrenando Funciones En el Círculo Teatral Sale Esta Cecilia Tuzén Muy talentosa también Entonces Las personas Que estén ahí Tuiteando Sí, ok Ahí, ahí Tenemos cinco pases dobles Cinco Entonces ahorita Tuiteen Digan yo lo quiero Lo quiero para mañana La hora Creo que es a las ocho de la noche No estoy muy seguro Pero síganos en redes sociales Y ahí va a aparecer No te estés En redes sociales Arroba Ya vamos a encuerar todos Ya empezó Ya sé qué está pasando En el momento del encuerar Bueno, está bien Ya va Es que no te dijimos A esta hora, güey Para el segundo corte Nos empezamos a encuera Ay, chido Yo creo que le damos Un corte musical Porque ya se está desnudando Aquí Es que hace un poquito De calor aquí Casi no Casi no Tampoco de la noche Tampoco de los ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! participen y que digan, yo quiero ir a ver la obra y que nos enseñen que ya nos están siguiendo a DF Condesa. Todos tienen cara de malos, malísimos. Captura de pantalla, siguiendo a DF Condesa. Ya seguimos a DF Condesa y estoy viéndole click. Ok, ok. Es para mañana la obra. Es para allá, chavos. A ver, pero vamos a ver cómo vamos a hacer el tiempo mañana. ¿A qué hora es la obra? A las ocho y media. Pero no se preocupen. Después de la obra se va a la fiesta. A la fiesta de DF Condesa. ¿En la obra se puede comprar chupe? ¿En la obra no? En el evento sí. Me aguantaré. Está bien, porque esa pregunta seguro se la hacen también los que están en la pantalla. ¿Puedo llegar pedo ahora al evento? Yo llego ya a entrar. ¿Sabes que el tema de hoy estaba nosotros vamos más o menos a lo que está en boca en las redes y ahorita está esto de las despedidas de solteras o solteros que se salen de control. Claro. A ver, a ver, a ver, ¿qué opina Alonso? Pues con todo esto de la Lady pues la verdad es que sí estaba ahí. ¿De qué hablar? ¿No? ¿Ojalá ojalá? La verdad yo le tomé la foto. Ah, sí. No, pues sí. Hubo un tren ahí del Mame pues muy chistoso, ¿no? En el que todos nos subimos también. ¿Tú hubieses perdonado algo como eso? Pues mira, la verdad, yo me conozco y yo sé que también a mí a veces con los alcoholes se me aloca y se me alborota. Volvemos a tomar el alcohol ya. Yo tal vez, tal vez lo hubiera hecho, tal vez, entonces. ¿Pero no hubieras perdonado? Pues como digo que tal vez lo hubiera hecho, yo creo que sí lo hubiera perdonado. ¿En serio? A ver, un momentito, estamos viendo en la pantalla. Sí, a ver, di chinos. Ahí está. Justamente, las verdades de Dante. Las ocho y media en el círculo teatral, en los teléfonos. Yo voy al teatro. Exactamente. Captura de pantalla que sigan a DF Condesa. Que sigan a DF Condesa y también que digan que están viendo el Klik y que son súper fans. Ok. Y que aman a Kate. Y si son mujeres son de uno no para ella. Y volviendo. Ah, estaría mejor. Y volviendo. ¿Crees tú que este chico vaya a aplicar el ojo por ojo, diente por diente a la que la perdonó? Yo creo que eso nunca se le va a olvidar. ¿Verdad? Creo que eso se lo va a aplicar cada discusión que tenga. En algún punto, ¿no? Sí. Pero tú en tu despedida. Sí, sí, sí. A mí me parece que no debió, o sea, no debe casarse. O sea, si quiere seguir con ella, sigue con ella. Pero trátala como lo que ella se comportó, ¿me entiendes? O sea, no, no, no. O sea, empieza. Es que ya no sé quién es más mierda. ¡Es mi nazi! A ver, esperen, ya no entendí. Voy a tratar de explicarme. Por favor. Ya tú le diste todo, todo un noviazgo y le diste un anillo y ella no se comportó como una mujer que se va a casar. Entonces comienza de cero como novia. Ah. No mal piensen que... Perra. Y yo así de... ¿Qué? Comienza como novia y otra vez vamos de cero, ¿no? No te canses. Pero sin esas amigas, sin esas amigas, aléjate, cámbiate de país porque también te van a hacer la burla a todo el mundo. Yo le aplicaría la de mi amor, ¿quieres algo del sen? Sí, pero préstame dinero. Es que no traigo. ¿Te acuerdas que hace tres años el sen? ¡Venida de soltera! Dice, ah, no, tres, pero ¿cómo te besaste al güey, verdad? Estaba pensando, es que tal vez, ¿qué tal si el novio dice, ah, sí, me lo vas a pagar y cuando ellas en el altar de tan, tan, toda la familia que diga, no me quiero casar contigo, eres una perra. No, yo no me caso, pero el de Playa del Carmen seguro sí. Exactamente. Y yo me saldría corriendo y llena de lodo así. No, yo me lo imagino así con el bebé. Ah, ¿verdad? Cañalpero en Playa del Carmen. No, así se pasa el papá, ¿cuál? ¿Por qué en playa? Sí, yo creo que ya se vería algo. El güey del video tenía así tanta barba como él y el bebé cuando nazca con barba. ¡Ah! Oye, debería también... No, 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 no. También debería chicarse ella porque un bebé con barba yo no creo que sea. Sí, no, no. Es que los gemes de esa madre, güey. No, no. Yo no creo que sea muy doloroso. Sí, no, eso no. Fíjense que de los memes más chistosos que vi, hubo uno que fue el que me sacó hasta lágrimas en verdad. Del risa. Que decía así, decía qué lástima que en la boda de Lady Conaline sea la única boda del mundo en la cual no se pueda tocar la canción del venado. ¡Ah! ¿En el venado? ¡Yo en China, no! ¡Uy! Pero la cantamos. Hay una lista de canciones que no se pueden poner. O sea, la de tres veces te engañé de poquita la del barrio. ¡Tamén! No van a poder poner la de... ¡Sí, no me conté! ¡Esta! ¡No le conté! ¡Hola, D! ¡Hola, D! ¡Hola, D! ¡Hola, D! ¡Hola, D! ¡Procura coquetearme más! ¡Ya no! Sí, cuidado, ¿eh? Porque hay que... Es el día que tiene que ser muy inteligente. Oye, y el chino. Y el chino, tenemos una de esas rolas ahí de... La de ella y yo. Y el cuernudo. Una para cuernudo. O la de... O la de... Y si te invito una copa y así. Y si te invito... Venga pa' acá, venga pa' acá. Esa... Y seguramente no van a dar alcohol. O sea, ni música bailable ni alcohol. Exacto. ¡Qué aburrida boda! Yo opino que deberían ir a grabar esa boda. Es más, abajo del vestido ella va a traer jeans. Abajo del vestido va a correr. La de calzón de castidad yo creo. Porque no, no... No, yo sí. Yo sí la trataría. Yo la verdad, yo no la perdonaría. Yo diría, perdóname porque yo no la haría. Ahora, ¿tú piensas que como es mujer fue tratada... O sea, fue más expuesta, más amarillista. Más amarillista el tema. Pues... O pues... Fíjate que también, hablando de todo lo... Lo del tren del mame que surgió, hubo un comentario que... Fue como muy atinado porque hizo como mucho click, al menos en mí, que decía, ¿qué hubiera pasado si Lady Coraline hubiera sido hombre? Y decía, nunca se hubiera enterrado nadie. Nadie lo hubiera... Subir barreras sociales porque los amigos, entre hombres, respetamos. Exactamente. no, no, no. No, no. Sí. Sí. Ah. El venado. El venado. El venado. El venado, me diga en la esquina. El venado. Sí, no, imagínate esa cosa en la hora loca de la boda. Y el novio llorando, ¿no? Y que le pongan un cuarrito de hora loca con cuernitos, ¿no? El güey ahí, el feliz. El güey todo feliz. Imagínate, el contento borracho. ¿Qué triste va a ser para el novio cuando sea Navidad y haya re... Sí, sí, sí. Y ves clase que le ponen al coche a sus cuernitos, el güey ahí. El güey no podrá... ¿Dice que pongan la cola al burro o no? El cuerno al novio. Y todo mundo así. Son dos. Qué fuerte. Yo creo que como novio... Pero tienes razón, o sea, los hombres se cuidan más, ¿tú crees? Pues sí, en ese aspecto sí, tal vez porque somos unos patanes, la verdad, lo reconozco. Pero entre mujeres también deberían de cubrirse la espalda. Y ahí hubo un puñal en la espalda, ahí con la amiga. Sí, ¿qué tal? Entre amigas no se debe hacer eso, El otro día vi un comentario de esta Consuelo Duval que decía, pues entonces para qué se fue a playa si no es para besarse con otros. O sea, para qué se fue de... Y el marido ahí luego... Oye, perdón, si ya no lo va a pasar con ella, va a hacer. Oye, yo no me he casado y no sé qué haría en mi despacio. Pero, o sea, la verdad, ¿qué harías entonces? ¿Un stripper? ¿Qué se hace? Ay, a mí no me gustan los strippers. No, pero bajo tus amigas, peda. Oye, yo sí me pondría... Igual sí me iría de viajo una peda, pero no, pero no. Pero en búsqueda de qué. En búsqueda de qué. Yo creo que el punto no es en búsqueda de qué. No me graben. O sea, no mamen. Sean buenas amigas, carajo. Es que Rafa quiere si quiere un despedal. Sí, güey. Pero que no lo grabe. Oye, yo creo que en mi despedida de soltero nada más iría a Kate. Sí, no mames, no tengo amigas. Ahora que lo pienso. Dejen los celulares, así a ver, despedida de los celulares. Déjenlos en el cuarto. Nadie se lo lleva. Fíjate, cuando Enrique Iglesias viene aquí, hace a veces fiestas y así es, entras y tú dejas el celular en una... Sí, y vamos para... Así va a ser mi despedida de soltera. Celulares, por favor. Afuera. ¿Saben qué estoy pensando? Mentira. ¿Saben en qué pienso y me viene a la mente ahorita? Aprovechame. En la suegra de ella. O sea, la cara con la que la va a ver toda noche así. ¿Sabes? No, si es que va a la fiesta. Yo diría esa perra. Sí, no, el estigma se lo va a tener ahí toda la vida. Toda la vida. Nada más para contarle sus verdades en la cara así en plena voz. Imagínate que alguien se reconozca en la calle y te diga, tú eres... Lady. Tú eres la... Mira, le das un beso, una foto, digo. Bueno, la que se besa otra. Y la vieja con su carrera. Así, o sea, no, no, espérate. Así de, ay, qué bonito bebé. ¿Es el de playa o el tu marido? Ay, no. Sí. Sí, no, eso va a ser, la va a acompañar toda la vida. Pero eso tiene que ver mucho con el poder de la internet. Sí. O sea, porque si eso hubiese pasado antes, a lo mejor no es tan fuerte el tren del marido. O más bien, hay veces que muchas mujeres lo hacen, pero no se expone eso. Pero entonces, por eso está feo también en crucificar una mujer, me recuerdo. Y también hay mucha historia inventada, como pasó con Lady, ¿cómo le fue la del coche, la güerita? Sí, Lady Polanco. Esa Lady 100 pesos, que le inventaron que iba a salir en la revista El Conejito, que le inventaron mil cosas y la chava así de, estoy escondida en mi casa porque me da pena salir. Claro. Pero fíjense que yo me recuerdo que al esposo de una conductora muy famosa, no sé yo, de Televisa, le pasó eso en su despedida de soltero. Hubo una foto y se lo han enterado y no, igual se casó, pero ahí ya, dices, ay, estaba pedito, estaba pedito relax. Ay, tranquilo. Pedito relax. Pedito rico. El huella así, embulto. Lo gañaba, imagínate, imagínate con ustedes, que me decías, es pedito relax. No, exacto. El podrillo estaba en la peor, tantita peda que cargaba el huey. Pero, el lado bueno de ella, puede llegar a un trabajo con su currículo y ahí puede poner influencer. Influencer. Claro, ya voy a de ahí, followers. Oye, será que en DF Condesa, si se hace influencer, la... Te invitamos, Clara. Te invitamos, al click también. Ella dice, somos un medio incluyente, no dejamos para nadie. ¿Qué de sus opiniones de cómo engañar a tu... Y ser vista por todo el mundo. ¿Cómo hacer cornudo a tu esposo públicamente y aún así casarte? Sí. Y no morir en el intento. Y no morir en el intento. Está cañón. La verdad es un buen tema. ¿Qué habrá hecho? ¿Se habrá rastrado? ¿Habrá llorado? Yo creo que lo tenía bien enamorado. Yo creo que se había enamorado o el famoso helicóptero. O la licuadora. O el pollito. O la perinola. La perinola que le llaman. O la perinola. ¿La perinola? Puede ser que sea muy... ¿Qué es eso? ¿La perinola? Como el helicóptero. ¿No? Oye, ya hablando de... Ya lo hizo bueno. Oye, ¿me llevas calor? ¿Ya se está rojo? No, se cancela. No, no es tan hardcore. Y el así, fíjense, ¿qué creen que ya no? Y en rojo. Ya no vayan, por favor. Ustedes. No, con eso que te quedan... Peritas... Relax. Exacto. El cómodo dice... Peritas, relax. Relax. Rica. Nos dijimos peritas ricas. Peritas ricas. Santa peritas. Fue un gusto de verdad que compartieras esta noche. Nuestra primera noche de jueves. Hoy es vivo. Aquí en el Café de Naranja, por favor, vamos a compartir nuestras redes para despedirnos. ¿Quién empieza? ¿Yo? ¿Empiezo yo? A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Gustavo Yata. Ahí van a aparecer Gustavo Yata en Twitter, en Facebook, en todos lados como Gustavo Yata. Tiene gripecita, Yata. Tengo gripe, tengo gripe. Ahí pónganme... Recupérate, cabrón. O manden medicinas, va a jurar. Mande medicinas al centro de la copia. A mí como Luciana Oficial en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luciana y en Snapchat como Luciana Snap. Ahí ya voy yo, ahora yo voy a presumir, voy a llegar a 20 mil. ¡No! ¡No! ¡Ojalá! ¡Aplausos! ¡En Facebook! ¡Muy bien! Y yo estoy como guión bajo Rafa Díaz con doble F en Twitter y Rafa Díaz Oficial en Instagram y en Facebook y no voy a presumir nada. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué reservado! Presume, presume, Rafa. ¡Me encanta que presumes! conoce tus redes y las redes de... ¡Ay, gracias! ¡Por eso tú! ¡Ay! Es bien llevadito. Es llevadísimo. ¡Ay, pero es que se ha portado bien! Mañana, mañana. Es que trae gripe. Pero la estoy aquí perdonando porque vamos a... No lo perdones. Estoy de invitado. ¡Mañana! Mañana que estés tú de invitado vas a ver. A mí me pueden encontrar como Kei Díaz O en todas mis redes y las redes del click es el click guión bajo TV. Ahí estamos. Y el click con que hay en Facebook también. ¡También! Muy bien. Y a nosotros nos pueden seguir como... En Twitter como arroba df-bajo Condesa en Facebook como df.condesa y en Instagram también como df-bajo Condesa. Y si se perdieron alguna de esas redes igual nosotros ahorita subimos una foto. Ahí está. Ahí está. El pastelote. Donde vean el pastelote de chocolate ahí vamos a estar. Exactamente. Y si quieren ir por favor usen el hashtag aniversario la E con el número 3. Porque también no pueden llegar como ¿Qué onda? Voy a pasar. ¿No va? Sí, claro. Que pasen pero que también ahí interactúen. Y que digan vengo del click. Que se metan a la comunicación. Vengo del click. Exactamente. Y si llegan con una pedita rica puede pasar así normal. ¿Cómo estilo Alejandro Fernández? Así vamos a terminar todos los días. ¡Ay, qué mierda! Nos vemos mañana en el aniversario de DF Condesa, chicos. Un gran beso. Vamos a hacer interacción por Twitter para regalar esos cinco pases dobles también para la obra de teatro. Las Verdades de Dante va a estar muy buena. Ahí es mañana, viernes también. ¿Tienen que mandar? ¿Recuerdan lo que tienen que mandar? Tienen que participar ahí en redes sociales. Tienen que mencionar a el click a DF Condesa mandarnos impresión de Pantega de que ya nos siguen y decir que quieren venir al teatro. Quieren el pase doble de Las Verdades de Dante en el Círculo Teatral. Pues nos vemos el próximo jueves a las nueve de la noche totalmente en vivo. No sabemos cuándo será la repetición pero ahí nos ven también en YouTube. Eso estamos en ver. Bueno, es nuestro primer programa de jueves. Así que un gran beso desde la cabina de El Click. Saludos. Adiós. Bye. Gracias. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Radio TV.mx Presento. Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx